Y San Gendelman, con ustedes, Ryan Castro and Son. Agarren a su pareja y prepárense. Una copita de ron, por culpa de la calle, el dinero y el alcohol. Me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego. Ay, 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 me gritan mujeriego. Todas las veo buenas.